Que nos faltan médicos, y si nos faltan médicos, 60 terapistas tenemos en toda la provincia señor presidente, 60, y van a venir a darnos una mano, que yo lo veo muy bien, no se que paso, yo quisiera más médicos en nuestra provincia, y que nos ayuden, no es malo pedir ayuda, porque nos tenemos que enojar, pero Dios quiera que cambien de idea y llegue la ayuda que tiene que llegar a nuestra provincia, porque el COVID no tiene colores políticos, yo hoy tengo un gran amigo que está internado, que se llama, le digo el doctor Lucero, muchos lo conocen porque fue ministro, que es de San Pedro, está internado, Dios quiera que salga adelante, y como eso cada uno tenemos, algún pariente, alguien que está pasando alguno de los problemas, yo quiero una provincia que en estos meses estemos juntos, quiero una provincia que luchemos entre todos, y que es lo que queremos todos, queremos una provincia que salga adelante y pedirle a Dios que se termine esta, para mí, esta maldita pandemia, nadie quiere tener la pandemia en la provincia, a quien le puede beneficiar esto, según hoy, yo estaba enfermo, mi cuñado que lo tengo acá al frente estaba enfermo, mi hermana estaba enfermo que no íbamos a venir, y ponen en las redes, y ponen, y ponen, y ponen, y mienten, y mienten, y mienten, y mienten, yo creo que lo peor que puede tener un político es bronca, odio, no le digo a él que tiene eso, pero en general, la política es linda, es buena, le da la posibilidad a todos de poder ayudar a algo, la política es linda, la tienen que querer, la tienen que sentir, basta de buscar que todo lo que se hace es malo, ni lo anterior, ni lo de ahora, empecemos a querer a nuestra provincia, empecemos a trabajar entre todos, 2021, ya lo dije, vamos a estar en vereda totalmente distinta, y le pidamos, nuestro presidente siga apoyando a la provincia de Jujuy, como viene apoyando a los 24 gobernadores, del color que sea, ¿por qué no podemos aprender eso nosotros? Le pido a los diputados que una vezita empecemos a querernos, empezar a querer a nuestra provincia, trabajemos todo hasta que se termine esta pandemia, después ya veremos que vamos a hacer cada uno. Nada más, señor presidente. Gracias por ver el video.